Apuntan con pistola a Eduardo Santamarina, a su esposa Mayrin Villanueva e hijos, y son asaltados. ¡Ande pues! ¡Hijos de la cocco! ¡Cómo me la divierto yo de verdad, eh! Pues resulta ser que a Eduardo Santamarina le dio por ir de vacaciones a Estados Unidos. Llega al aeropuerto Benito Juárez, se sube en una camioneta, y a unos delincuentes, yo creo de haber sido el mismo, ¿no? De Ciro Gómez Leiva. Un día jueves, se le ocurre asaltarlos, y les quiebra el vidrio de la camioneta, y le dice, a ver güey, dame tu reloj. A ver señora, deme su bolso. Y se van los bandidos. Ah, pero cuando asaltan a Eduardo Santamarina, todos los medios como guajolotes. Bien movidos, ¿verdad? Sacudiéndose el polvo. Pero a la prole, cuando la asaltan y le quitan su único celular, que con tanto sacrificio se compró la prole, no dice nada. Cuando un asaltante se sube en las combis y les quita hasta las tortas que llevan a chambear los señores proles, no dice nada. Porque para la prensa vendida, para la prensa fifí, la prole no valemos absolutamente nada. Ah, pero el señor Eduardo Santamarina, como es un actor, me parece que todavía de Televisa, ¿eh? Yo como ni los veo. Como este señor es asaltado, entonces sí. No, de verdad que son bien. Fíjense. Lo entrevistaron. Y dijo este güey, sí, nos asaltaron ayer llegando al aeropuerto. Ya fuimos a la fiscalía. Levantamos el acta. Gracias a Dios, nosotros bien. No nos pasó nada. Bueno, nada más el susto. Y pues las cosas materiales, que eso va y viene. Fíjense, eso dijo. Y aparte dijo, pues como se llevaron la bolsa de mi mujer, ahí viene la dirección de nosotros, vienen muchos datos, entonces preferimos no hacer tanto alboroto de esto. Porque luego esa gente, ya ves que esa gente, pues, no tienen escrúpulos, entonces, ¿para qué hacemos este rollo más grande? Lo importante es que estamos bien, te repito. Fue el susto nada más, y pues, a cuidarse. Fueron a denunciar. Pero dice Eduardo Santa Marina que no la va a hacer mucho de pedo. Porque la señora Mayrin traía su domicilio personal en su bolso. ¿A quién chingado se le ocurre traer en su bolso su identificación? Si se la pueden arrebatar en Nueva York, en París, en México, en cualquier parte del mundo hay bandidos, no solamente en México. ¿A quién se le ocurre meter su información personal a su bolso? Tráigaselo en su carterita, ahí en las talegas. Pero dijo el güey de Santa Marina, no la voy a hacer de pedo, ya se llevaron mis pertenencias, pues ya, le robaron un reloj de alta gama. Además de sus teléfonos celulares y la bolsa de mano de Villanueva, donde llevaba tarjetas e identificaciones. ¡Ande pues! Ahí está, ¿no? Con una pistola rompieron el cristal del vehículo y le dijeron a Santa Marina, ¡Órale güey! Dame tu reloj, me gusta tu reloj. ¡Oh, de verdad! ¡Ay, Mayrín! ¡Les hubieses actuado! Así bien, te hubieses ¡La pechuga, Mayrín! ¿Para qué la quieres? ¡Esa pechugota, Mayrín, se la hubieses mostrado! A ver, señor bandido, ¿me permite sacar mi identificación? Nada más. ¡Llévese mi bolso! Pero, permítame sacar mi identificación. Entonces, ¿para qué quiere a esas angelitos? La señora Mayrín, que, por cierto, han de estar operadas. Pues nomás se las mueve a Eduardo Santa Marina. Pues hay que utilizarlas en estos momentos. ¡Ah, de verdad! ¿No? Con estos señores. ¡leri reloj! ¡Fa pushes! ¡gaz!